y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo salir de caldo de último by en este caso o será la sesión caldo de último va básicamente vamos a caldo de último va y le damos a la opción de configuración que es la tuerquita que está en la parte derecha de arriba entonces hay una tuerquita le damos clic aquí hay un menú donde la primera opción es control y van a bajar donde a la última parte y bueno obviamente a esa última parte le dan como ven aquí sale control abajo vamos a buscar el último muy bien y le damos en cerrar sesión que está en la parte derecha de abajo y ahí podemos hacer la sesión y listo y le das obviamente en aceptar así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo